Tú, no podré despertarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Fútbol para todos. Domingo, doce de la noche. All Boys Boca. 360 TV. Más mirás, más sentís.